Música Dejamos el oeste de Estados Unidos para entrar por primera vez en los estados del oeste de Canadá Y en el video de hoy te mostramos como nos va en este cruce fronterizo y como son los primeros días en esta zona de Canadá Música No saben lo hermoso que es este paisaje y en la cámara no está saliendo para nada Lo que estamos viendo en vivo y en directo Nos estamos dirigiendo hacia la frontera de Canadá Esta ya es como la tercera vez que cruzamos la frontera entre Estados Unidos con Canadá Pero aún así uno siempre tiene un poco de nervios No sabemos que nos van a preguntar aunque uno tiene todo en regla, tenemos seguro, está todo bien Pero te agarra eso de que, bueno, porque hay muchas experiencias en las que la gente la pasa mal De hecho nosotros cruzamos con una gente canadiense que nos contaban que la frontera de British Columbia Nosotros ahora vamos a cruzar por la de Alberta, es el estado de al lado Pero la de British Columbia eran re contra exigentes Que les hicieron problemas porque tenían ajo, porque tenían frotillas Les hicieron tirar las manzanas, les hicieron tirar las manzanas Cosas así que no habíamos escuchado nunca y son canadienses, o sea, entrando a su país Bueno, no sé, vamos a ver como nos va en esta frontera Esperemos que vaya todo bien, voy a cruzar los dedos Y ya les contaremos si todo va bien En pocas horas vamos a estar en Canadá, el oeste de Canadá que tanto queremos conocer Ya estamos a pocos kilómetros, unos 150 kilómetros de Canadá Dejando el estado de Montana Por ahí vemos a Bruno preparando el agua del mate para este viajecito Música Música Bueno, acá ya estamos llegando Música Voy a ver si me puedo contener, que Bruno siempre me dice que lo interrumpo A mí me gana la ansiedad a veces por responder Música 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 Bueno, les voy a contar como fue Filman, técnicamente es ilegal filmar en una frontera Por las dudas no lo hicimos Música Pero les vamos a contar en breves como fue esto Y por qué me vengo riendo Por qué me vengo riendo Porque, bueno, primero y principal que no nos revisaron el vehículo Nada, nada Así como pasar por un peaje directamente pasamos Y para nuestra sorpresa que esto nunca pasa El oficial era súper sonriente, súper amable, súper divino Que nos ha pasado muchas veces esto Era el típico canadiense Cuando te cuentan que los canadienses son amables Y que son... Que te ayudan siempre Que se yo, que nosotros si bien sí vimos bastante gente así Bueno, este era ese típico canadiense Buena onda Buena onda Que te ayuda, que te se ríe, que te da la bienvenida Bueno Y cuestión Que este canadiense Nos hizo tres preguntas locas O sea, de dónde vivíamos De dónde era el vehículo Nos sorprendió porque nos preguntó la patente del bus Y era lo único que no nos acordábamos Pero bueno, la teníamos ahí escrita Se la dijimos rápido Nos preguntó obviamente si teníamos algún amigo, familiar en Virginia Nos preguntó si los perros, de dónde eran Le dijimos que los habíamos traído de Argentina Preguntó si estaban vacunados Pero solo eso, no pidió papeles al respecto En realidad no pidió papeles de nada Ni de vehículos, ni de las perras Solo los pasaportes nos pidió Y bueno Una cosa que fue muy graciosa Es que cuando nos pide los pasaportes Y después de que nos hizo esas breves preguntas De si teníamos familiares en Virginia O en Canadá ¿En Canadá te preguntó? No, en Canadá no me dijo nada Nos preguntó dónde íbamos a ir Y hasta cuándo pensábamos estar en Canadá Una cosa que noté también Es que en un momento Él se quedó mirando los pasaportes Un rato largo Y yo me colgué mirando Luzes de horizonte Otra cosa Esperando que me empieces a hacer preguntas Y por ahí dijo Bruno Y yo como que reaccioné Y ahora no doy cuenta Que quizás lo hace para corroborar Que sos vos Que realmente llamas Bruno Si reaccionás al nombre Una pavada Pero en mi momento no me di cuenta Pero quizás tiene que ver Si Se notaba que tenía mucha estrategia Este oficial Probablemente lo hacen de forma muy natural Pero para analizar ciertas cosas Que son importantes Como por ejemplo Que no tengas pasaporte falso Nombre falso Justamente una persona reacciona De forma inconsciente a su nombre Como un perro Y... Y claro Después nos empieza a contar una historia Bueno, resulta que hay una historia ¿De dónde conocía él la historia? De un chef que no se acordaba el nombre Pero que se ve que lo contó No sé si en televisión o qué La historia de los neokis del 29 En Argentina De por qué se comían De que se hacían Porque era fin de mes Y la gente todavía no había cobrado Pero él sabía eso o eso Había escuchado esa historia Y por eso me la estaba contando Que si para preguntarme Si era verdad Y yo le dije que sí En Argentina comemos neokis Lo 29 Él dijo ¿Ustedes ponen plata abajo del plato? Cuando comen neokis Claro No solo hizo esa pregunta No solo hizo esa pregunta Sino que contó toda la historia Y contó que ponían plata abajo del plato de neokis Y yo le le contesté que sí Que bueno Era una tradición Primero que el plato de neokis Era un plato que se hacía con lo último que quedaba Que era básicamente harina Y un poco de tomate Y que la plata abajo Era para invocar más plata Creo yo Así que terminamos hablando de ese tema Pero de la nada Interrumpió preguntando ¿Y de qué trabajan en Argentina? Y como que calculo que lo hace así Para descolocarnos un poco Pero igual Claro Para agarrarte sorprendido Siempre amable igual Siempre fue amable Pero igual la historia De los neokis Fue como Yo no sabía que era una cosa Solo Argentina Para mí era una cosa También un poco italiana No sé de dónde viene esa historia Pero bueno El oficial de inmigración Que por cierto Fue el mejor de todos Ya lo dije al principio Cuenta esta historia Y después Nos interrumpe Con una pregunta Así como Un plato Pero A propósito creo yo Sí Un poco a propósito Para Para que vos lo respondas Porque Así Si uno viene con Las cosas estudiadas Y entrenadas Venís como pensando En lo que vas a responder De hecho me acabo de dar cuenta Que no Nos cobraron peaje Como si no había pasado Cuando cruzamos Desde Estados Unidos A Niágara Creo que fueron unos 15 dólares Por el que cobran un peaje Después del puesto fronterizo Y siempre hay un peaje Bueno al menos En todas las fronteras Que hemos pasado Pero esta vez Nos dijo gracias Salimos y por ahora No hay peaje No lo creo que no haya ahora Pero Sí no Ya hicimos un par de kilómetros Era cuestión de Alberta Bueno Bueno Un estado más Aunque es de Canadá Un estado más Alberta Bienvenidos a Alberta Por el momento No tenemos nada Para mostrar Segundo estado De Canadá Sí segundo estado Porque son tan grandes Que la última vez Solo estuvimos en Ontario Son pocos Pero son grandes Así como también Países grandes Poco habitados Son muy Pero muy grandes Los estados Son países En tamaño Así que Que nada Es el segundo Nada más Bruno está contento De que volvimos a Canadá Por una cosa En particular A ver que nos cuente Walmart En Canadá Tiene una Como una especie De factura De dona Que no tiene laujerito Y es rellena Con una crema blanca Que es buenísima Como una crema de vainilla Como la de las pasteleras De Argentina Pero es distinta Es otra Para que encontremos Así que mostramos Es buenísima Bueno Si vieron Los videos De cuando estuvimos en Canadá En invierno Para el cumpleaños de Bruno Desayunamos con esas berlinesas Que ahora Nosotros le decimos berlinesas Alguna palabra Una factura italiana Pero esta Vienen la crema parecida a esa Por eso le decimos así Pero no se llaman No se llaman Eh Boston Boston cream Boston cream Y es la preferida de Bruno Debo decir que también Es una de mis preferidas Pero bueno Si no Si no lo vieron Vayan a ver ese video Donde Desayunamos con las Boston cream En el cumpleaños de Bruno Es verdad Y bueno Y ese es el motivo Por el cual Si no hay Me voy a otro vol Si no hay Me voy a otro vol Dice Me viene diciendo En los últimos kilómetros Que está feliz de estar en Canadá Se acordó de eso Porque se acordó de eso Así que ahí vamos Yo estoy feliz de estar en Canadá de vuelta Porque tengo muchas ganas de conocer El oeste Que Eh Que bueno Hace un montón que quiero conocer No te sé Como a veces Vivir de camping Hace que el ser humano Se las arregle con todo Así que el señor Aquí No tenía una barbería Es un proyecto No está terminado No se asusten Qué lindo esto Y si hacemos La gente empieza a hacer peluquerías Al aire libre Está bueno con los pelos Y barbería claro Así no se ensucia Se va toda la tierra Qué lindo Se ve Los pinitos Vamos a ayudarlo un poco Para la parte que no se ve Porque acá Gordi Te está quedando como cualquier cosita Lo sé Lo sé I know me ibas a decir Mucho inglés Mucho inglés Qué opinas Mili Querés ir a la pelu también Un saludito para Noe Mi peluquera Que nos mira siempre Sí, que no se asuste Sí Bueno, ya vas a volver Tú me vas a tener que hacer un Un service completo Ajá ¿Qué tenés ahí? No sé qué será ¡Ay, me muero! Abríme y me empiezo ¿No será un poquito grande? ¿Dónde? ¿Qué tenemos por acá? ¡Lava ropis! ¿Pesa? No Esto es un lavarropas para motorhome ¿Por qué? ¿Quién puede agarrar así un lavarropas? Vale, te doy una mano Vinimos a hacer house-sitting A un pueblo que se llama La Combe Está a unos 150 kilómetros De Calgary En el oeste de Canadá Y bueno, acá nos quedamos Como verán ahí se empieza a ver el bus Donde estamos estacionados Porque, bueno, la veña de casa nos invitó A quedarnos más tiempo Nos dijo que nos podamos estacionar acá El tiempo que querramos Así que bueno, acá estamos pasando el tiempo Estamos compartiendo lindos momentos con ella también Que nos invitó a cenar Y también tiene su motorhome Que ahora les voy a mostrar Por acá tenemos la casa Estuvimos cuidando los gatitos mientras la señora se fue por unos días Pero, como había mucho espacio Nos estacionamos en nuestro En nuestro bus siempre Y bueno, ya vivimos en su parque Acá tenemos nuestro motorhome Motorhome Que está estacionado Al lado del motorhome De la dueña de casa Que es Este gran Bicho Como diría Bruno Es un bicho enorme Que pueden ver acá Así que bueno Estuvimos cuidando esta casa Pero ahora estamos Viviendo como sus vecinos Y estamos compartiendo mucho tiempo juntos Lo cual es súper lindo El pueblo tiene algunas casitas Pero no están tan pegadas unos de otros Así que Se puede tener la tranquilidad Como literalmente vivir en un campo Miren que lindo esto que hay en la puerta de esta casa Que es una granja Que cultivan cosas Tienen un puestito Que solo lo llenan de verduras, frutas, té, huevos Los fines de semana Ahora está vacío Porque es lunes Pero se llama Ones System Que es como sistema honesto Y está muy bueno porque la gente viene Y agarra de acá Lo que quiere llevar Ahí están los precios Y en la cajita puede dejar el dinero Que tiene que ser exacto Y si no le puede hacer una transferencia Es increíble ver que este tipo de cosas funcionen Porque sinceramente no me imagino que en mi país Pudiera funcionar algo así Y además uno piensa Bueno, ¿quién viene a comprar? Porque yo no veo tantas casas alrededor Pero bueno, es un pueblo que es bastante grande Y cuando la gente pasa por acá Los que ya saben que pueden venir acá Los fines de semana a agarrar cosas y comprarlas Que son frescas y que son de granja Y que son cultivadas acá mismo Vienen y bueno, lo hacen expresamente Y es un sistema muy honesto Que la gente respeta Ahora vamos a venir el fin de semana Y les vamos a mostrar un poco más De lo que se puede encontrar en este farm stand Y bueno, tiene un techito Porque si llueve entonces podés Venir a comprar Y no te mojas No se mojan las cosas que hay acá Acá tenemos los precios Por ejemplo, los huevos 5 dólares Las flores Bueno, todo lo que tienen Por acá podemos agarrar un frasquito de té Repollo Flores Y por acá tenemos los huevos Vamos a ver acá Acá, ven, tenemos huevos Queda solo esos Y que más Acá hay hielo Para que no se No se Pierda el frío Y bueno, ahora ya no quedan muchas cosas Porque yo vine un poco tarde Pero Cuéntenme Esto acá Les llaman Como pueden ver en este cartel Honest System Que sería Sistema honesto Y la gente puede comprar Las cosas que producen Estas personas Y pasar acá Y llevarse huevos de campo Bueno Las cosas que tengan Porque no tienen siempre lo mismo De hecho Acá dicen que los podés seguir En Instagram O en Facebook Y ellos van a poner Qué es lo que hay Cada fin de semana Porque A veces hay nuevas cosas Bueno, nos gustaría que nos cuenten en comentarios Si algo así Pudiera existir en nuestros países De donde sea que nos están mirando No te pierdas el próximo capítulo Donde estuvimos pendientes de las auroras boreales Aprendemos Aprendemos Como los canadienses de esta zona Se preparan para el crudo invierno Y sin planearlo demasiado Nuestro viaje Toma un giro inesperado Gracias por acompañarnos En otro episodio de Busca mi viaje por el mundo Y si todavía no lo hiciste Suscribite al canal Para seguir esta aventura Chau y hasta la próxima Chau y hasta la próxima